¿Qué es la formalidad de la filosofía? Es en el escenario de que se viera, porque de alguna manera nos está arrastrando la tecnología a escenarios que aparentemente serán mejores, mejor calidad de vida, cambios radicales, pero no creo que todo sea una maravilla o un escenario lleno de oro. Bueno, hace un momento tú planteabas la cuestión de que somos dependientes de la tecnología o de esta tecnología que nosotros identificamos con el ciberespacio, con la medicina, con la robótica, en fin, con áreas muy específicas. Bueno, aquí la cuestión es, ¿qué pasaría si nosotros prescindimos de todo eso? La pregunta es si podemos prescindir de eso, a estas alturas. En determinado momento vamos a tener que prescindir. Hay algún problema, algún terremoto, se cae algún satélite, es una posibilidad y no creo que sea una posibilidad remota. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a plantear de otra forma. ¿Qué queda del hombre cuando le quitas la tecnología? ¿Qué queda? Eso es interesante en este sentido. Por esta parte que digamos que tenemos esta unión tan estrecha de ser humano-tecnología, me parece que le vas a quitar una parte que considera ya integral del ser humano. Es interesante en el sentido de que efectivamente puede suceder. Creo que sería una forma catastrófica del ser humano, de la sociedad, porque la plataforma tecnológica es, digamos, su medio de vida ahorita. Ve las bolsas de valores, los bancos, todo gira alrededor de la tecnología. Yo te decía, la pregunta es si podemos prescindir de una manera consciente. Ahora, claro que en un momento dado desaparece la tecnología por cualquier catástrofe natural, inclusive no natural. Y bueno, una cosa es que tú decidas y otra cosa es que se te imponga que ya no tienes tecnología. Pero sí es cierto, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos queda a nosotros como ser humano si de repente la tecnología, como la conocemos, tiene un colapso y nos quedamos, como luego decimos, con una mano adelante y otra atrás? Si bien nos va. Sí. Bueno, voy a ampliar un poco la cuestión por este lado. El ser humano es usuario de la tecnología, es dependiente de la tecnología. Bueno, muchas veces nosotros mismos limitamos las posibilidades de imaginar qué pasaría si prescindimos de la tecnología. Hay un caos, posiblemente sí va a haber un caos, pero ¿no puede haber vida más allá de esto? ¿No puede el ser humano adaptarse a esto? Yo creo que sí lo puede hacer, pero conforme más tiempo avance y nos alejemos, digamos, de conocer las herramientas que teníamos anteriormente, creo que la curva de aprendizaje a volver a ser o a volver a trabajar como se hacía antes va a ser más larga. Y eso puede originar problemas muy serios económicos, sociales, políticos, que no estamos pensando. Yo no sé, por ejemplo, si una empresa X que tiene toda su base tecnológica o tiene toda su infraestructura tecnológica para hacer lo que hace, si se ve en un momento dado en una situación donde colapsa esa infraestructura, puede sobrevivir. Y puede seguir ofreciendo el servicio. Imagínate, simple y sencillamente, no que se caiga su servidor o su infraestructura, sino que por alguna razón exista un colapso a nivel global. Es cierto, o sea, ¿qué nos queda? ¿Y qué tendríamos que volver a aprender a hacer? A ver, se me ocurre una pregunta con lo que estás diciendo ahorita. ¿Qué pasaría si el día de mañana no hay televisión? No me estoy refiriendo a una necesidad básica. Nos quedamos sin televisión. El ser humano tendría que pensar en otras categorías. En otras diversiones. O en otra forma de informarse o en otra manera, no sé, de aprender. Entonces, no creo que la enajenación de la tecnología o de cierta tecnología llegue a tal extremo para que las personas no se planteen esto. Lo que pasa es que no es algo de lo que estemos hablando cotidianamente. Pero no creo que la dependencia sea tal, porque entonces estaremos hablando del ser humano como algo que está muy cercano a ser una cosa. Como algo que no tiene la mínima conciencia de lo que está pasando o de lo que puede pasar. Yo digo que colectivamente no. Me parece que sí hay seres humanos que razonan, reflexionen y piensan sobre eso. Pero me parece que una buena parte del ser humano, de los seres humanos, no está pensando en qué haría sin tecnología. De hecho, tú planteas a los jóvenes qué les va a pasar si aparecen sin internet o sin celular. O sea, tú les ves la cara de uy. Bueno, hay que tomar perspectiva a esto. Hace 30 años nosotros éramos dos jóvenes y los adultos de hace 30 años decían que el mundo no iba a llegar muy lejos cuando estuviera en nuestras manos. Y bueno, aquí estamos. Y decimos lo mismo de los que vienen. Exacto. Que no van a llegar muy lejos con lo que traen las manos. No sé si sea una cuestión de brecha generacional o si las cosas cada vez estén peor. Pero en realidad a los pobres jóvenes se les acusa de muchas cosas. Y no sé hasta qué punto tengamos una justificación para hacerlo. La justificación es heredada. Exactamente, es heredada. Bueno, pero volviendo a lo que comentábamos hace un rato del Facebook y todas estas cosas. El solo hecho de que una persona se sienta sola o el solo hecho de que una persona tenga necesidad de entrar en ciertos círculos para ser aceptada creo que implica cierta conciencia. Quizá no da la mejor solución a sus problemas, pero ya implica darse cuenta de ciertas cosas. Quizá es la salida por la puerta fácil, quizá es una solución, si puede hablarse en términos de solución superficial. Pero ya de alguna manera hay cierto malestar. El vaso de agua no tiene malestar. La persona sí. Entonces, la tecnología, esta clase de tecnología, se utiliza como un paliativo, se utiliza como una solución momentánea, si tú quieres, pero detrás de esto hay algo. Yo creo que es el... El ser humano necesita relacionarse. Claro. Y a lo mejor lo que sucede es que esta necesidad de relación se ve... Ya no necesito tener la cercanía con alguien, porque ahora tengo una ciber relación, o muchas. Y creo que eso plantea lo interesante en el sentido de, oye, lo que sucede es que las mismas necesidades del ser humano, ahora las estamos trasladando a un espacio tecnológico. Así es. Y que no se hace consciente, desde mi punto de vista me parece que no. Es como nadie se relaciona conscientemente, es algo como natural. Así es. Entonces, lo mismo se traslada hacia las redes sociales, vas a tejer una relación a través del Internet. Creo que, de alguna manera, sí dependemos mucho de la tecnología. Creo que el hecho de carecer de ella en un momento dado, y conforme más avance el tiempo, ocasionará problemas serios. Hay autores que dicen, gente que dice, esto va a ser un caos y va a ser un catastrófico no tener la tecnología a disposición. Jorge, se nos termina el tiempo. No sé si quieras ahondar algunas cosas adicionales. Bueno, nada más para complementar un poco lo que... La pregunta esta que he estado muy presente este día, respecto a la filosofía actual, contemporánea y la tecnología. Me parece que una de las filosofías más difíciles de conocer es la del tiempo presente, porque es muy diversa y aparentemente la tenemos a la mano, pero no hacemos el esfuerzo por acercarnos a ella. Entonces, creo que es interesante abrir el horizonte y entender que la filosofía no solamente tiene que ver con Platón y Aristóteles, sino que se desarrolla en muchas maneras, en muchos ámbitos, en muchos espacios, y precisamente la filosofía y la tecnología, pues hay que buscarla. Hay que buscarla. Y hay que construirla. Y hay que construirla, por supuesto. Pues muchísimas gracias por que nos haya usted observado y estado presente en estos programas. Esperamos continuar el próximo año. Recuerde, esto fue Ciencia, Tecnología y Sociedad, Conversaciones. Si usted quiere comunicarse con nosotros, conversaciones.com. Jorge, muchísimas gracias. Contigo abrí el programa junto con Alejandro. Y bueno, contigo lo cerramos. Y esperamos el próximo semestre, el próximo año, tener continuidad. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, gente. ¡Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.